¿Qué horas son mi corazón? Me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú, qué voy a hacer, je ne sais pas, qué voy a hacer, je ne sais plus, qué voy a hacer, je suis perdue, qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú, me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú, Me gusta la marihuana, me gustas tú, me gusta la colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche, me gustas tú, qué voy a hacer, je ne sais pas, qué voy a hacer, je ne sais plus, qué voy a hacer, je suis perdue, qué horas son mi corazón? No sé, un minuto. Me gusta la canela, me gustas tú, 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 me gust ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!